¡Vamos a tomar un ako de agua! ¡Vamos a tomar un agua! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hoy el maestro! ¡También alaño! ¡Nos vemos! ¡Solo vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué es lo que se ve? Tengo una gato aquí, me ha mal disparado aquí. ¿Ten que? Sí. ¿Es el tamaño igual acá? Sí. Tengo una gato. A mí todavía la chiquitiquitiquit. ¿Aquí no es un chavillo en el chino? No, no es un gato. No, no es un gato. ¿Tiene una chiquitita? Sí. No. No, no es un gato.